No he sacado las copias de Arlí, ¿eh? No, no. Es que depende de lo que tú has dicho, puede tocar los varianos, ¿sabes? ¿Los andamos de vuelva? Sí. El Javier tiene varias cosas que... Queda muy bonito. Ahora que cambia más fuerza ya. La mañana va a ser el perro que ríe, bailando de la mañana. Ahí hay un acordes que no... Ahí hay algo que no es. Porque yo he tenido que... Que soñar la guitarra, ¿sabes? ¿Cambia el tono? No, no, el tono... Son acordes que yo he tenido que cambiar mi forma. Volverme a... O sea, no te he seguido. En fin, hay un momento que yo no te he seguido la guitarra porque ya he escuchado la guitarra. A lo mejor es una nota, pero algo hay ahí. Eso lo tenéis que preparar. Claro, es que según el sonido, tú te vas. Sabes muy bien. ¿Por qué el sonido de la guitarra? No, no. Tu no lo tenías mucho. ¿No tengo algo así? Es un momento que solo hay un año. Es un momento que solo hay un año. No me llaman mucho, ¿no? O sea. La artista un éxito mucho, yo. Eh, has hecho un día donde estaba la sonida a ello? Ah, esto. Me he visto. ¡Gracias! 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 Venga ¡Gracias! No! ¡Nomitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás fiel? ¿Crees o de emotión? ¿Qué doce? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.